Luego de finalizar el escrutinio definitivo, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Urquía, confirmó que han entrado en la etapa de análisis al recurso de nulidad que ha presentado el partido Arena. El tribunal resolvió la apertura a pruebas que de conformidad al código electoral es de un periodo de tres días a partir de la notificación. Nosotros hemos tenido conocimiento que la Secretaría del Tribunal notificó ahora en la mañana al partido político Arena y a la Fiscalía General dicha resolución, en consecuencia tienen tres días, viernes, sábado y domingo, y el tribunal estará pendiente para que el partido Arena presente los medios probatorios durante ese periodo. A más tardar, el lunes se estaría emitiendo el acta oficial de escrutinio definitivo, sin embargo, y por ley, el partido Arena tiene la potestad, si así lo estima conveniente, de impugnar el documento por lo que se nombraría presidente electo hasta jueves o viernes.